hola hola mi querido mundo bienvenidos una vez más en el día de hoy he tomado mi cámara un poquitito tarde para grabarles porque me levanté un poquito tarde hoy también ya hoy es sábado aquí y gracias a dios pude levantarme tarde porque mi esposo está en casa y la verdad es que traigo un fuertísimo dolor en esta parte de mi cuello en mi hombro desde hace dos días y esto me lo provocó estoy segurísima el haber dormido mal parece que esté de este lado muy mal y me duele todo tanto así que no puedo voltear la cabeza rápido pero al pasito sí pero rápido la verdad es que no puedo así me duele todo y me duele mucho me he untado muchísimas cosas también para ver si me si se me relaja un poquito como el músculo no sé no sé qué es lo que sé que me duele bastante pero bueno vamos a olvidar eso lo que estoy contentísima es porque por fin y después de haberme cansado muchísimo mi esposo y yo buscando para para la cortina de mi habitación por fin encontramos unas cortinas un poco decentes se puede decir no sé si ustedes recuerdan que en unos blogs anteriores o unos videitos anteriores que yo le había subido estaba yo batallando muchísimo tratando de conseguir de conseguir ese pues ese ese palito que me agarre bien las cortinas y le hablé también de que es un poquito incómodo aquí porque en las casas aquí hay rolón en la parte de afuera son los rolones que bajan cuando hay mucho sol por eso no se puede clavar en las paredes ni taladrar porque entonces daña ese rolón y no se puede entonces por ejemplo en mi habitación que es bastante pequeña bastante reducida y las ventanas también no encontrábamos la forma para hacerlo así que tuvimos que hoy por suerte y gracias a Dios encontramos una que van unos ganchos que van adentro de la cortina déjenme les muestro y les voy hablando así no voy perdiendo tanto tiempo solamente hablándole para que ustedes vean qué es lo que realmente yo le quiero demostrar en realidad déjenme les muestro miren a esto es a lo que me refiero encontramos esto miren cómo son son así se ponen por arriba de la ventana y eso va ahí y pudimos conseguir estas cortinas porque la verdad es que no habían dado bastantísimo trabajo conseguirla y ustedes lo saben porque yo había estado con ustedes buscando pero gracias a Dios ya la encontramos encontramos por lo menos aunque no es lo que a mí me gusta no es la verdad es que no es mi preferida no son de mi preferencia no era eso realmente lo que yo quería ahí me pongo esta bien está como que está mal ahí ajá estaba mal puesta como así ahí un poquito ahí pues bien no son de mi preferencia no es realmente mi deseo lo que yo quería de verdad pero de todos modos pero de todos modos pues ya tengo algo que me que me le dé un poquito o sea que me le dé una luz diferente a la habitación en realidad porque no podía estar todos los días se caían las otras que yo le había puesto se me caían amanecian todos los días en el suelo y dije a mi esposo estoy cansada de tener la habitación así por favor vamos a ver si encontramos algo que me ayude porque de verdad es que no la quiero tener así y fuimos y gracias a Dios encontramos esa y nada hasta que aparezca otra forma otras cosas no sé si alguien de ustedes tiene una idea de cómo yo pudiera hacerlo déjenmelo saber porque la verdad es que yo no tengo ya más ideas de lo que se me acabaron se me agotaron todas las ideas para con esto así que si ustedes saben por favor déjenmelo saber y nada gracias a Dios tengo eso y ahora voy a ver si organizo un poquito mi habitación es un poquito tarde pero de todas maneras la voy a organizar porque está toda regada cuando hay una cosa en su casa especialmente en su habitación que a usted no le agrada usted no se siente cómoda de usted limpiar organizar porque usted lo hace y usted encuentra que todavía no está bien que no está exactamente como usted lo quiere usted entiende pero gracias a Dios ya está un poquito mejor ya de afuera no me van a ver para adentro puedo salir puedo quitarme la blusa y nadie me va a estar mirando o sea puede que vean las siluetas y no bajo el rolón por supuesto pero no me van a ver a mí directamente si me quito la blusa por ejemplo antes si podían porque no tenía todos los días se caía la bendita cortina pero gracias a Dios ya resolvimos el problema y nada ahora vamos manos a la obra porque quiero organizar la gaveta de la medicina de nosotros de aquí y también quisiera organizar las gavetas de las medias de mi esposo quiero buscar todas las medias que estén más viejas y agarrar y botarla todas y dejarle solamente la más nueva y las que en mejores condiciones estén para que no tenga él que estar o yo no tenga que estarlo viendo mejor dicho con una media fea o una media esa que le salen unas bolitas no sé todo eso lo quiero sacar hoy así que nada acompáñenme a hacer mi trabajo de mi habitación express vamos déjenme les muestro entonces como tengo la gaveta de las medicinas yo le llamo mi farmacia esta es mi farmacia aquí ustedes van a encontrar de todo y para de todo o sea de todo y para todo y hoy quiero arreglar esto un poquito fui y compré ayer en la mañana esto para ver si puedo ir organizando ahí también compré este esta fundita para poner algo y guardarlo y compré esta otra cajita miren que bonita está entonces voy a ver si puedo organizar todo eso lo más que pueda en esto también compré esto para poner alguna de mis joyas no alguna de mis cositas de bisutería esa cosita porque la verdad es que la tengo toda regada por todos los lados y tengo aquí tengo aquí tengo aquí y tengo por ahí también muchas otras bueno y quiero organizar todas esas cositas para ver miren esa que hermosa una me la he puesto y está todo regado por ahí regosos de daño tenerla así pero nada eso es lo que estaremos haciendo ahora si Dios me permite así que vamos a ver que tal me queda y que tan puedo que tan poco también puedo organizarlo es un poquito complicado porque esta parte es muy estrecha muy bajita adelante se ve alto se ve bien pero aquí es muy bajito entonces hay que tratar de hacerlo con cajoncitos así para que puedan caber bien y vamos a ver que tan bonito lo dejo que tan organizado ok también voy a estar sacando todas las medicinas que no estén buenas por supuesto voy a estar mirándole su fecha de vencimiento y vamos a ver que tal acompáñenme y Gracias por ver el video. 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 Y con eso yo no juego. No me gusta dejar nada de medicamento vencido. Porque eso si es bastante peligroso. Cuando no tengo medicamento vencido. Con eso yo no juego para nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.